Buenas tardes vecino, mi nombre es Eduardo Fucar de los Ríos, soy abogado en ejercicio con 33 años de ejercicio profesional interrumpido y 58 de edad. Voy como candidato a la presidencia de la Junta Vecinal en la zona 3B. Me acompañan como secretario el arquitecto Fernando Cabrejos y como vocal la abogada Giselle Rubín. Bueno, propongo mejorar la seguridad ciudadana a través de la colocación de más cámaras de video y vigilancia, mejorar un tanto la viabilidad. Hacen falta más semáforos en nuestra zona, básicamente en la intersección de Torre Tagle con 2 de mayo, así como en las intersecciones de Santa Cruz con General Córdoba y General Mendibur. Este 8 de octubre, danos tu voto, yo seré tu voz, tu interlocutor ante la Municipalidad de Miraflores.